Primero, muchas gracias por la entrevista, Marilu, te agradezco muchísimo. Estamos muy a la orden con tu respetado medio de comunicación y, por supuesto, con el enorme liderazgo que tú tienes en los medios. Muchas gracias por este espacio. Sin duda alguna es un parteaguas en un antes y un después en el régimen jurídico de la coordinación de las policías en el Estado de Aguascalientes. Existen, como tú sabes, dos modelos de seguridad a nivel nacional que se plantean en la legislación federal. Uno es el mando único y otro es el mando coordinado. El mando único, que no es el que se acaba de firmar, pero para ponerlo un poco en contexto, el mando único resuelve que ahí, en esos casos, desaparecen las policías municipales. En esos casos, quien tiene el único control de la policía es una sola policía estatal, que es una policía que evidentemente dirige al gobierno del Estado y entonces los gobiernos municipales no tienen patrullas, los gobiernos municipales no cuentan con personal, no cuentan con permisos incluso de armamento. En muchas ocasiones solamente los municipios tienen, en algunos casos, si bien les va la policía de tránsito, y solamente para un primer pequeño cuadro o sector. Eso pasa, por ejemplo, en Tamaulipas. Eso pasa, por ejemplo, también en algunos lugares en Yucatán. Entonces, eso no es lo que se firmó. Eso sí desnaturaliza una democracia municipalista. Y lo que se firmó es el otro modelo que establece también la legislación federal, que es el modelo del mando coordinado, en donde subsisten las policías municipales, en donde se respete el federalismo de las policías municipales, en donde, digamos, la operatividad ya se coordina con el Estado, pero el presidente municipal sigue teniendo la responsabilidad de la seguridad pública municipal en términos del artículo 115 constitucional. Por eso es muy importante primero comprender qué no es este convenio. ¿Y qué sí es este convenio? Este es un convenio que en verdad es histórico para el Estado de Aguascalientes, que es el mando coordinado, en donde tiene tres grandes facetas. La primera es procurar la profesionalización de los policías municipales. A partir de este convenio se les va a dar la oportunidad de participar en las becas, por ejemplo, que tienen para la policía estatal, aún siendo policía municipal. Se les va a dar la oportunidad de acceder a los programas de vivienda, por ejemplo. Se les va a dar la oportunidad de participar a los hijos en las becas del Estado en materia de los programas que la Secretaría de Seguridad Pública está emprendiendo. Pero no solamente eso, también se les obliga. Se les obliga a una cosa muy importante, que es la certificación con los programas de control de confianza, que es ahora sí la homologación, por ejemplo, de los cursos de capacitación a través de la Universidad del Policía. Ahora sí los directores de las policías municipales, si bien es cierto que depende el nombramiento del alcalde, que sigue teniendo evidentemente el don de mando jurídico constitucional, pero puede haber una especie de veto, por ejemplo, de la policía estatal cuando no pase con los controles y cuando no sea certificado. De esta manera sí existe un ejercicio de coordinación. Pero algo muy importante, se trata ahora de buscar una homologación salarial. Con esto se va a buscar un plan para que en el mediano plazo los policías municipales que menos ganan tengan un ejercicio de sueldo homologado con los policías municipales de todo el Estado y con la policía estatal, que evidentemente es una de las principales quejas o necesidades de muchos municipios. El segundo gran frente es el tema de la tecnología y la información. Con esto vamos a tener la oportunidad de seguir contando con un mecanismo ahora sí ya más coordinado de establecer modelos únicos de cámaras de vigilancia, de compartir información y inteligencia de una manera mucho más coordinada desde el punto de vista jurídico, que aunque en la práctica ya se hacía, ahora ya está el andamiaje legal para poder hacerlo. Y el tercer tema que para mí es el más relevante es, por supuesto, el ejercicio de orden operativo. Ahora ya sí es posible que la policía estatal, a través del secretario, le solicite al alcalde o al director de la policía municipal un operativo determinado hecho de manera conjunta junto con la policía municipal. Por eso con lo que te quiero decir con esto es que no se trata de ninguna manera de evitar la existencia, la creación, la independencia, la autonomía de las policías municipales, pero sí un ejercicio fortalecido. Yo le denomino a esto que tenemos el mismo objetivo de todas las policías y todos juntos de manera unida con los mismos objetivos. Eso es, digamos, el marco jurídico constitucional de este convenio de lo que se denomina el mando coordinado. Eso es muy importante. Y no solamente con la coordinación a través de la policía estatal, de las policías municipales, sino que también tenemos una coordinación muy estrecha con el ejército y con la Guardia Nacional. Déjame decirte que el día de ayer, cuando la gobernadora se reunió con todos los directores de las policías municipales, con los alcaldes, pero también estuvimos el secretario de Seguridad Pública, el señor secretario general de Gobierno, el fiscal del Estado y un servidor como consejero jurídico. También después de esta reunión donde la gobernadora le dio las gracias a todos los directores de las policías municipales por su enorme esfuerzo de todos los días del combate contra la delincuencia. Por supuesto, pues más que hablarles fuerte, lo que hizo la gobernadora es que les pidió que trabajemos juntos por los mismos objetivos y después los reunimos con el nuevo titular de la Guardia Nacional y también los reunimos con el subcomandante de la zona militar, Catorceava, para que ellos, de viva voz, los directores de las policías municipales, les informaron cuáles son sus necesidades y les dijeron cuáles son los puntos críticos y les dijeron a los de las policías municipales cuáles son las puertas en donde la delincuencia intenta meterse por Zacatecas y por Jalisco, ya con las brechas específicas donde a veces han ellos tenido que actuar y de esta manera esa es la coordinación. Por eso, cuando tú comentas muy bien que es una coordinación universal, por supuesto que sí, todos juntos con los mismos objetivos. Mira, sí por dos razones. Primero, porque el mando coordinado ya establece en sus clausulados los términos y las condiciones, porque también lo dispone incluso la legislación, tanto la federal como la estatal, pero además de eso, decirte que los municipios van a poder hacer sus operativos y cuando el Estado requiere un operativo, el Estado le podrá ordenar a la policía estatal y a la policía municipal actuar de manera conjunta en el operativo. Digamos que lo que facilita con esto es la mejor cohesión, la mejor coordinación, pero nunca hacerlo de manera aislada o de manera separada es trabajar justamente de manera coordinada que es lo que el mismo nombre indica y esto fortalece por supuesto una estrategia de seguridad mucho más cohesionada. El convenio dispone que el municipio podrá nombrar a su director de la policía siempre y cuando sea o policía estatal o se encuentre certificado y por supuesto que en el propio convenio se establece un plazo de seis meses para que se puedan certificar. los directores de la policía evidentemente no pudiéramos decirles ahora porque eso implicaría prácticamente a todos hay que darles un proceso de transición por supuesto que en aras de respetar la determinación de las y los alcaldes en el estado claro que se les respeta la decisión que ellos tomen pero sí tendrán que estar certificados por la universidad del policía con el diplomado que deban de tomar es un diplomado que dura prácticamente dos meses para lo cual estamos dando seis meses es decir es un tipo generoso para que esto lo puedan hacer por supuesto los directores de las policías municipales porque se trata de trabajar con ellos juntos en el mismo carril y el mismo objetivo y lo que sí es que cuando hubiera alguna falta grave por supuesto que pudiera haber desde el mando coordinado alguna remoción pero eso sería digamos de orden excepcional con una causa grave que exista naturalmente justificada y de manera adicional decirte que por supuesto que el presidente municipal o la presidenta municipal podrán hacer los normamientos correspondientes pero también habrá que tener los mecanismos del control de confianza que corresponda para garantizar por supuesto en aras de mejorar la seguridad de los ciudadanos y las ciudadanas que estén por supuesto completamente certificados si digamos no no implica forzadamente el mismo sueldo porque tú sabes que son por escalafones pero si digamos los mismos parámetros salariales a eso me refiero efectivamente eso sí por supuesto los mismos parámetros salariales pero además déjame decirte que fue una necesidad que los mismos alcaldes nos dijeron ellos están muy contentos con eso ellos van a hacer un esfuerzo no va a ser de la noche a la mañana por supuesto que hay que instrumentar hay que implementar toda una política de recursos humanos para esto para que también se vaya programando conforme a los presupuestos de los propios municipios pero ciertamente hay un ánimo de todos los alcaldes de entender la necesidad de seguir fortaleciendo los sueldos de las policías y claro que es un objetivo común el gobierno del estado también ha hecho mucho esfuerzo para seguir comprando armamento ha hecho esfuerzo para pedir el armamento que nos soliciten que tiene que ser aprobado por la Sedena la consejería jurídica es quien hace esa petición la petición de la Secretaría de Seguridad Pública y siempre se piensa por supuesto en aumentar y fortalecer las capacidades de los municipios pues no nada agradecerte decirte que el objetivo del gobierno del estado de los gobiernos municipales es trabajar de manera unificada por la seguridad pública para garantizar la paz la tranquilidad y la libertad de todas las familias de Aguascalientes y decirles que estamos a la orden del 911 para cualquier circunstancia o emergencia que quisieran denunciar y la libertad de Aguascalientes